Comunidad del barrio Belén denuncia que hace aproximadamente 20 días están en completa oscuridad en horas de la noche en la vía principal de este sector, producto de varias lámparas que no están funcionando. Porque hace 20 días estamos esperando que vengan nos arreglen tres lámparas de la principal del barrio Belén y miren la oscuridad que tenemos. Se ha pasado, se ha ido, se ha llamado y nada que viene, que andamos ocupados, que andamos ocupados y al sol de hoy estamos esperando. La comunidad manifiesta que en varias ocasiones han hecho el llamado a la empresa Iluminación Yariguíes, quien hasta el momento no se ha hecho presente para solucionar esta situación que afecta a la comunidad. La comunidad ha llamado que vengan arreglando las lámparas, son tres lámparas de la principal, tenemos 20 días de esta llame, 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 ya voy, ya voy, ya voy, andamos ocupados y al sol de hoy no han venido. Publico esto en el enlace 10 para que ustedes se pellizquen y vengan a mirar y nos arreglen las lámparas, porque esta oscuridad nos puede dedicar. Los ciudadanos que transitan por este sector de la ciudad esperan que esta situación sea solucionada lo más pronto posible, ya que esto genera inseguridad en el sector exponiendo a la comunidad a robos o accidentes. A la noche 16 disfr הד86, por lo menos, el onda de stories en la comunidad a los otros Charos, Tenerte Al William instruction, Radioριos,acies en Alemania Uruguay Jení, la verdadera necesaria a firmar las salas de las bases r Nathaníaнийի bacteriales delrum en este casoino. Plato, Luisisha Jimérez,wyn Violaño España,